En nuestra región de O'Higgins, al día de hoy, y con corte, por cierto, a las 21 horas del día de ayer, debemos informar 14 nuevos casos. El de glose por comunas es el siguiente. Siete casos en la comuna de Rancagua. Dos casos en la comuna de Rengo. Un caso en la comuna de Mayoa. Un caso en la comuna de Doñigüe. Un caso en la comuna de Coinco. Un caso en la comuna de Codewa. Un caso en la comuna de Chimbarongo. Con esta información, los casos acumulados, el total acumulado a la fecha en nuestra región, asciende a la suma de 705 casos totales. Con respecto a las tomas de muestras, a la fecha de la región de O'Higgins, tenemos un universo total de 6.503 muestras efectuadas, tanto de muestras tomadas en el sector público como privado. En cuanto al total de personas con indicación de cuarentena, que no incluye los casos confirmados, se ha dado esta indicación a 2.385 personas. En cuanto a la cantidad de casos positivos que han terminado aislamiento, estamos en el orden de las 430 personas. Con relación a la cantidad de contactos estrechos que salieron de la cuarentena, el número de personas es de 1.438 personas. Personas actualmente con la patología activa, 263 personas. Queremos informar también que respecto de la comuna de Rancagua, que es la comuna con más casos reportados, las personas con la patología activa son 144 personas. En cuanto a la fiscalización de cuarentena o aislamiento, se han efectuado 900, se han fiscalizado 938 personas, entre personas que son COVID positivo y contactos estrechos. Como un hecho, un hito destacable en cuanto, y cumpliendo con las instrucciones que han emanado desde el Ministerio de Salud, en conjunto con la Policía de Investigaciones, el día de ayer se realizaron 184 fiscalizaciones. Gracias.